A la mirada a Dios, no tienes nada que te ayude, no esté reclamando que no vienen por acá, que no vienen a asistir. Tú tienes que mirar al cielo, Él te va a auxiliar, Dios te va a auxiliar, Él te va a ayudar. No seas necio, no seas soberbio, aleluya. Porque la gente es esperanza en la autoridad, si la autoridad es hombre, como cualquier persona. Y la Biblia dice, no te confieses en los hombres, el hombre ofrece, te ofrece, te ofrece, pero finalmente no te cumple nada, nada, nada. Y a su nombre. Y por eso que hay tanto pobre, tanta cosa, porque la gente está pensando en la ayuda de la autoridad. Y cuando sabe que la autoridad nunca le ayuda, así de sencillo. Cada uno tiene que ser ayudado por Dios. Dios mire hacia el cielo, ponga su confianza en Dios, así no tenga nada, nada, nada. La Biblia dice.